Tengo en cuenta que está hecha en el marco del proceso electoral, que al gobierno mi nombre le molesta y entonces buscan la manera de pegarme indirectamente, usándolo, digamos, de chivo expiatorio al nombre de mi hijo, porque esa denuncia está hecha totalmente extemporánea, sin que haya nuevos elementos en el proceso que él está llevando o que le están llevando a él en el juzgado federal. ¿Y en cuanto a la imputación que tiene su hijo dentro de la causa Ademar Capital? Claro, por eso no hay elementos nuevos en la imputación como para solicitar ahora la detención, o sea, ¿por qué ahora y no hace 3 meses atrás, 5 meses atrás? ¿Cuál es el elemento nuevo que motiva el pedido? Y hay gente, hay gente, a ver, yo de esto lo hago responsable en forma directa al oficialismo. Pero también el oficialismo juega con algunos aliados, por ejemplo, algunos medios de prensa, en donde es evidente la influencia de Fernando Capdevila. ¿Creen que van a surgir más cuestiones de estas, teniendo en cuenta que se viene ya la campaña? Espero que no, espero que no, pero todo es posible porque vivimos en una democracia de pésima calidad institucional y en una democracia donde los derechos son vulnerados.